Buenos días a todos. Soy Asiel Gildemuro, investigador en el área de Smart Grids de Cernalia y os voy a hablar de una herramienta para el diseño y control de redes de corriente continua e híbrida. El curso durará aproximadamente una hora. La principal característica de las redes eléctricas de hoy en día es la alta penetración de los convertidores de electrónica de potencia. Tanto para el diseño como para el control de las nuevas redes de corriente alterna, corriente continua e híbridas es importante el estudio de estas redes desde el punto de vista de la estabilidad, ya que las interacciones entre los nuevos convertidores podrían ponerla en peligro. En el presente curso os voy a hablar de las causas y factores que propician esos problemas de estabilidad y también os hablaré de una herramienta desarrollada por Cernalia que nos permitirá realizar estudios de estabilidad y simulaciones de los complejos sistemas eléctricos modernos con una alta penetración de convertidores de electrónica de potencia. Este curso tiene dos partes bien diferenciadas. Inicialmente os voy a hablar del contexto de la red actual y analizaremos los factores que hacen que la red esté cambiando. Esto propicia que haya que tener una aproximación diferente a la hora del diseño y control de los sistemas. Hablaremos de cuáles son los elementos esenciales que están haciendo que la red cambie y qué y cuáles son las características de estos elementos que hacen que las herramientas clásicas de estabilidad ya no vagan y no sean tan precisas como lo eran anteriormente. En la segunda parte del curso os voy a presentar la herramienta que hemos desarrollado en Cernalia para el estudio de la estabilidad. Os hablaré de en qué se diferencia esta nueva herramienta de las disponibles actualmente y haré una breve descripción de cómo funciona. Como os he comentado inicialmente, vamos a analizar el contexto que produce a que surjan actualmente problemas en la estabilidad de red debido a la alta penetración de convertidores de electrónica de potencia. En realidad, estos convertidores ya no se comportan como un elemento pasivo e interaccionan con la propia red. A medida que el número de convertidores aumenta, los efectos provocados por los mismos es mayor y la posibilidad de que aparezcan problemas aumenta. Las herramientas tradicionales de estabilidad de red están diseñadas para estudiar los problemas ocasionados por la interacción con las grandes máquinas rotativas. Estas herramientas no están preparadas para el análisis de estabilidad de los convertidores, que hasta ahora eran considerados como unos elementos de menor importancia que no afectaban a la estabilidad del sistema. Vamos a analizar el contexto de la red, teniendo en cuenta los diferentes factores que la están alterando. Estos cambios y los datos van a corroborar que en los últimos años la red está cambiando de una forma clara y que la previsión de cambio para los próximos años es aún mayor. En cambio, este cambio se va atendiendo a diferentes factores, como puede ser un mayor incremento de la demanda eléctrica, una penetración masiva de renovables frente a lo que era anteriormente, que teníamos una contribución residual de las renovables, hoy en día ya eso no existe. La penetración es masiva y está creando problemas. Otro de los factores a considerar es el aumento de los sistemas de almacenamiento. Además de todo esto, parece que el futuro del transporte nos lleva también a una mayor utilización de la red eléctrica, a causa de un claro aumento de los vehículos eléctricos. También hay previsiones de que las redes de EEC vayan aumentando y con esto la red se fraccione más y más y con diferentes topologías, en las que se necesitará un distinto tratamiento para los estudios de estabilidad. Finalmente, hablaremos de los retos técnicos derivados de todos estos factores, como pueden ser los cambios repentinos en la curva de la demanda o la falta de inercia de la red. Vamos a analizar inicialmente la demanda de energía eléctrica. En la figura de la izquierda se puede observar la evolución del consumo de energía eléctrica en Europa. Fue aumentando hasta el año 2008, pero a partir del año 2008 hemos llegado a un estancamiento, debido a la crisis que hubo en el año 2007, que ha hecho que la demanda eléctrica se haya estabilizado a partir de ese momento. No contamos con datos a partir del 2019, pero es de esperar que sigan estancados a consecuencia de la pandemia. Para la realización de este curso, también hemos consultado la previsión que la Comisión Europea realizó en 2018, en la que se estimó la evolución de diferentes parámetros hasta el año 2050, considerando diferentes escenarios, teniendo en cuenta las necesidades de reducción de emisiones de carbono y de un incremento limitado en la temperatura de la atmósfera. Tales previsiones, que podemos ver en las gráficas de la derecha, se hicieron teniendo en cuenta diferentes escenarios e incentivos regulatorios en los que se incrementaban las ayudas promoviendo mix energéticos diferentes, siempre con la intención de reducir las emisiones de carbono. Como posibles escenarios para la reducción de emisiones de carbono, se preveían políticas que se basaban en, por ejemplo, la electrificación de los procesos y la demanda eléctrica, el aumento de los sistemas basados en el hidrógeno, el aumento de la eficiencia energética, el aumento del consumo de los combustibles sintéticos o mezclas de las situaciones anteriores. Atendiendo a estas perspectivas, se cree que la demanda total de energía de la Comunidad Económica Europea se va a reducir como podemos ver en la figura superior derecha, pero, en cambio, se cree que el consumo de la energía eléctrica va a aumentar. En esta figura, se puede observar la evolución del consumo energético por vector energético. Incluso para el caso base, suponiendo que los incentivos de políticas energéticas no cambiasen, la demanda de energía eléctrica aumentaría. Pero, teniendo en cuenta el resto de escenarios, la demanda eléctrica tiende a aumentar aún más. Atendiendo a estos estudios y previsiones, parece ser que la demanda de energía eléctrica va a aumentar. Y como vemos actualmente, existen grandes problemas para aumentar las infraestructuras eléctricas. Cada vez hay más problemas para hacer líneas de alta tensión. Y cada vez hay más problemas para aumentar la infraestructura eléctrica. Con lo que tenemos un claro aumento de la demanda, pero no tenemos tan claro el aumento de las estructuras y de los centros de generación de energía eléctrica. Por otro lado, tenemos el gran aumento de las fuentes de energía renovable, que está ocurriendo en los últimos años. Hace unos años, se hablaba de la penetración de las renovables como algo muy positivo, porque se decía que iba a ser una generación cercana a los puntos de consumo y que esa generación iba a ser equivalente a un descenso de la carga consumida en la red. Esto, en algunos casos, puede ser así. Pero en otras ocasiones, lo que está ocurriendo es que con la penetración de las renovables, lo que está haciendo también es provocar congestiones en la red y problemas de control de tensión. No hay que poner trabas a la penetración de las renovables, sino solucionar los problemas que están causando. Según los datos que tenemos actualmente, la energía eólica en los últimos tres años publicados, del 2019 al 2021, ha sido igual o mayor que el 15% de la energía eléctrica consumida dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero no solo eso. En algunos países como Dinamarca, la energía eólica generada llega casi a ser el 44% de la energía consumida. En otros países como Irlanda, que es una isla, hay que tener en cuenta los problemas que puede dar de estabilidad en un sistema insular. tenemos que la producción de energía eólica y la producción de energía eólica llega a un 31% y las previsiones que tenemos es que esta generación va a crecer y no va a crecer de forma leve, sino que va a crecer de una forma muy significativa. Por ejemplo, sé quién piensa que para el 2050 vamos a tener un 73% de energía eléctrica generada a partir de renovables. Nos encontramos ante una situación en la que es muy probable que tengamos un gran aumento de la generación de energía proveniente de fuentes renovables y sobre todo de eólica y solar fotovoltaica. Como he sabido por todos, el principal problema de la eólica y la solar fotovoltaica es que son fuentes de energía no controlables y nos dan su energía cuando está disponible en la naturaleza y no es posible almacenarla, como en el caso de la energía hidroeléctrica en la que podemos almacenar nuestro recurso hídrico en pesas y podemos utilizarla cuando aumente la demanda. La energía eólica es una fuente de energía que genera en un momento dado en el que sopla el viento y en ese momento hay que aprovecharla. Esto crea grave problemas de casamiento entre generación y demanda, como vamos a ver más adelante, debido a esta no controlabilidad de los recursos renovables. Debido a la no controlabilidad de algunos recursos renovables, es evidente y así lo reflejan las previsiones de la Comisión Europea, es que el almacenamiento va a tener un rol muy importante dentro de la red eléctrica. El almacenamiento de la energía eléctrica se puede hacer de diferentes formas, pero se prevé que para el año 2050 ese almacenamiento va a ser de un 30% en centrales de bombeo y un 70% en sistemas de baterías. También se prevé que este almacenamiento de energía será de alrededor de unos 160-270 teravatios hora frente a los 30 teravatios hora del año 2020. Estas previsiones se enmarcan en el estudio de la Comisión Europea realizado para fijar las políticas con objetivo de reducir las emisiones de carbón y estiman que los sistemas de almacenamiento aumentarán en todos los escenarios analizados. Los sistemas de baterías están conectados a red por medio de equipos de electrónica de potencia, con lo que es claro que lo que tenemos es una red que cada vez más tiende a abandonar el esquema clásico de grandes generadores síncronos conectados a red y elementos pasivos que consumen la energía generada y cada vez más tenemos más elementos conectados con equipos de electrónica de potencia y formando parte de ella. Estos equipos al no ser elementos pasivos influyen en la estabilidad de red y la pueden perturbar. Por otro lado, la electrónica de potencia nos permite diseñar diferentes sistemas de control y modular el funcionamiento de los equipos en función de las magnitudes medidas en la red, lo que también provoca que se puedan utilizar estos equipos para aumentar la estabilidad de red siempre que se haga de la forma adecuada. Por lo tanto, el aumento de los sistemas de almacenamiento hace que abandonemos el sistema clásico de generación sincrona y cargas pasivas que también conocemos y somos capaces de controlar para pasar a un sistema más incierto pero muy versátil a la hora de ser controlado. Otro de los importantes elementos que va a cambiar la red del futuro es el vehículo es el vehículo eléctrico. Cada vez hay más políticas que incentivan el vehículo eléctrico frente a los vehículos de combustibles fósiles. Las emisiones de los vehículos con motores de combustión son un problema al que cada vez se le dan mayor importancia tanto desde el punto de vista de la reducción de emisiones de carbono como desde el punto de vista de la reducción de contaminación de nuestras grandes ciudades. Existe una clara tendencia para incentivar el cambio de la flota de vehículos que utilizan combustibles fósiles por vehículos eléctricos que se van a tener que conectar a la red eléctrica y se van a tener que cargar en la red con lo que el consumo va a seguir aumentando debido a ello. ¿Y cuáles son las perspectivas reales de aumento de la flota de vehículos eléctricos? Como podemos ver en las gráficas de la izquierda publicadas por Bloomberg la compañía estadounidense de asesoría financiera se va a pasar de una penetración actual del vehículo eléctrico que es prácticamente residual a una situación en el año 2040 en la que se estima que la venta de vehículo eléctrico van a ser mayores a las ventas de vehículos con motores de combustión interna. Estas mismas estimaciones nos dicen que para ese mismo año aproximadamente la flota de vehículo eléctrico va a ser un tercio de la flota total. También se estima que para el 2025 un 10% de la venta de vehículos va a ser de vehículo eléctrico y en 2030 se estima que será de un 28% subiendo 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 al 58% para el 2040. También se espera un claro aumento de los vehículos para pasajeros híbridos y enchufables con un 28% de las ventas en 2028 y un 26% en 2030. Este incremento de vehículos conectados a red provocará un claro aumento del consumo de energía eléctrica por no decir una vez más que las cargas estarán conectadas mediante dispositivos de electrónica de potencia lo que provocará posibles interferencias con el resto de elementos conectados en la red al no tratarse de elementos pasivos. Además existe el reto de diseño de las nuevas electrolineras con una distribución de energía en las que se combina la corriente continua y la corriente alta y se debe diseñar nuevos sistemas de control para este tipo de instalaciones. Como hemos visto hasta ahora las redes eléctricas tienen cada vez nuevos elementos que van a poner en peligro la estabilidad de red y van a poner en peligro el control de la red como se entendía hasta ahora. Estos nuevos equipos no solo van a propiciar cambios en el control de la red sino que también en su topología. Estos nuevos elementos como las fuentes de energía renovable el almacenamiento y el coche eléctrico van a traer un cambio en la tipología de la red haciendo que la presencia de redes de continua y redes híbridas sean más apropiadas para la integración de estos nuevos elementos. Estas nuevas tipologías de redes nos van a crear unos nuevos retos técnicos en su diseño y control. En un estudio de los desarrollos de la red de continua en China realizado por la State Grid Corporation of China que es la mayor compañía de distribución y transmisión de energía eléctrica en China y en el mundo se presentan las previsiones de la figura. en ella se compara la situación actual frente a la perspectiva de futuro de la que se cree que va a ser la penetración de las redes de continua en la red eléctrica. Actualmente tenemos redes de continua solo en la red de transporte de muy alta tensión para conectar lugares remotos punto a punto pero se cree que en un futuro el transporte de energía eléctrica va a ser gran parte en corriente continua y con estructuras multiterminales que van a complicar el control de todos estos sistemas de corriente continua. ¿Y qué pensamos respecto a la distribución de energía? Actualmente en la distribución la presencia de las redes de continua es prácticamente inexistente pero ellos preven que en el futuro esto va a cambiar y están trabajando en pruebas piloto en los que la distribución se hace en alterna y continua de forma híbrida. Como principales drivers de la corriente continua en media tensión nos enumeran los siguientes elementos las fuentes de energía renovable la red de distribución en sí las líneas de ferrocarril y la energización de barcos en puertos y como principales elementos que propiciarían la distribución en corriente continua en baja tensión señalan otra vez las energías renovables la electrónica de consumo el coche eléctrico los céticos de datos y los sistemas de automatización. Muchos de estos equipos lo primero que hacen es una etapa de conversión a corriente continua y luego ya desarrollan la topología del equipo. Cada vez hay menos equipos que están conectados directamente a la red alterna tanto motores como gran cantidad de equipos están conectados primero con un elemento de electrónica de potencia que hacen una conversión de corriente alterna a corriente continua. Esta proliferación de redes de continua necesita del diseño e implementación de nuevos equipos tanto para la conversión entre diferentes niveles de tensión y para el cambio entre corriente interna y continua como para elementos de protección diferentes a los actuales. Para el diseño de control y estudio de la estabilidad de todos estos elementos se necesitan herramientas que nos permitan realizar estos análisis. ¿Cuáles son los retos técnicos que nos plantean estos nuevos escenarios? Por un lado como hemos dicho anteriormente cuando se empezó con la penetración de las fuentes de energía renovables a esta generación se le llamaba generación distribuida y en aquellos momentos se hablaba de que esta generación iba a contrarrestar al incremento de la demanda e iba a ayudar para que la red de distribución no se tuviese que renovar al ritmo del incremento de la demanda y que la generación serviría para retrasar el tiempo inversiones en la red eléctrica. En algunos casos de pequeños generadores esto es real pero si la energía renovable ya no es testimonial frente a otros tipos de energía plantea unos retos técnicos difíciles de solucionar al sistema global. En el gráfico de la izquierda tenemos la demanda eléctrica de un sistema durante una semana. La demanda se puede ver en amarillo cuando a la carga total de la red le restamos la generación de energía eólica representada en color verde tenemos la carga neta de la red que podemos ver de color naranja. En este caso la energía eólica no colabora con la estabilidad y es simplemente una potencia que deja de ser consumida por la red. Si hacemos este ejercicio lo que vemos es que tenemos unas curvas de demanda que no son tan previsibles como antes. La demanda normal sin generación de energía eólica tiene unos perfiles más o menos constantes y más o menos predecibles mientras que la carga neta final resultante en la red tiene un perfil menos predecible. Esta demanda neta tiene unos picos en algunos momentos de corta duración que lo que hacen es que tengamos que tener unos recursos disponibles para inyectar esa potencia durante esos picos. También tenemos unas rampas de variación de la demanda de mayor inclinación y hay unos incrementos y incrementos de energía que se hacen a mayor velocidad con lo que tenemos que tener unos sistemas de generación de almacenamiento o unos recursos de energía que sean capaces de actuar de una forma más rápida para poder para poder contrastar estos rápidos variaciones de la demanda eléctrica. Porque, como todos sabemos, el mayor problema de la red eléctrica es que toda la energía que se consume instantáneamente de la red eléctrica ha de ser generada en el momento. entonces tenemos que tener centrales de generación o recursos de almacenamiento disponibles capaces de generar o de igualar la demanda que tenemos en ese momento porque, si no, tendríamos graves problemas de estabilidad de red. Y debido al incremento de los nuevos sistemas de generación la dificultad para tener esta igualdad entre la generación y la demanda es mayor. en la curva de demanda neta también existen mayores huecos en los que tenemos una reducción de la energía generada mucho mayor con lo que hay que tener un número de elementos que son capaces de variar su producción de energía. Por lo tanto, es más difícil contar con centrales de generación de base que mantengan un tipo de generación constante. este estudio sobre la estabilidad sobre la flexibilidad de los sistemas de potencia en el siglo XXI ha sido realizado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables que es un laboratorio estadounidense especializado en la investigación y desarrollo de energía renovable, eficiencia energética, integración de sistemas de energía y transporte sostenible. En este estudio se habla de que se necesita una flexibilidad en la generación pero también una flexibilidad de los sistemas de transmisión tanto en los sistemas como en la operación del sistema y también una flexibilidad de la demanda que tiene que ser capaz de acoplarse o por lo menos debería haber elementos que sean capaces de mover su consumo y sean capaces de ser controlados. Como consecuencia obtenemos un sistema mucho más difícil de controlar y más difícil de que sea estable. Esto nos plantea unos retos tanto desde el punto de vista de mercado como desde el punto de vista de control pero también nos plantea nuevos retos desde el punto de vista de la estabilidad instantánea de ahorro. como hemos visto hasta ahora tenemos una red cambiante y uno de los grandes problemas o retos que vamos a tener en el futuro es la falta de inercia de todos los elementos nuevos que se están conectando o al menos su inercia está desacoplada de la frecuencia de la red. Hasta ahora la estabilidad de la red y de la frecuencia siempre ha sido mantenido por las grandes máquinas rotativas. Cada vez que aumenta el consumo eléctrico lo que hacen es sacar energía de su masa rotatoria en un primer momento antes de que actúe el control primario de los generadores. El primer incremento de energía consumida se extrae de la energía acumulada en la masa inercial de las máquinas que se frenan volcando su energía cinética a la red. Cuantas más máquinas rotativas tenemos conectadas a la red mayor es la estabilidad de la frecuencia es decir menos se tienen que frenar las máquinas para dar el aumento de la energía demandada. Para poder tener máquinas rotativas de velocidad variable hoy en día estas máquinas se conectan a través de convertidores electrónicos de potencia. Estos convertidores electrónicos de potencia hacen un control de la velocidad de estas máquinas con lo que tenemos un mayor aprovechamiento de la energía disponible pero ya no tenemos una masa rodante conectada a la red ya no tenemos una masa rodante que nos va a dar energía cada vez que intentamos extraer energía a la red y como podemos ver en la gráfica de la izquierda esto provoca que para sistemas en los que reducimos la energía disponible en las masas rodantes que tenemos conectadas a la red según vamos reduciendo esa masa rodante tenemos unas mayores fluctuaciones de la frecuencia de la red la respuesta del sistema es más rápida y las excursiones de frecuencia son mayores según se reduce la inercia del sistema como consecuencia los sistemas de control que tenemos que diseñar han de ser más rápidos y tenemos unas mayores fluctuaciones en la frecuencia de la red ante este problema que se nos plantea se está proponiendo el funcionamiento como máquinas sincronas virtuales a los convertidores conectados a la red se está empezando a pedir algunos de los elementos que están conectados a la red por medio de electrónica de potencia que emulen máquinas rotativas para que ayuden al control de la estabilidad de red porque como estamos viendo hasta ahora la generación renovable no está colaborando con la estabilidad de red no está dando inercia al sistema no está dando control de frecuencia ni control de tensión en el contexto actual se está empezando a pedir que esta generación deje de ser pasiva deje de ser un elemento que no colabora con la red deje de ser un elemento que no perturbe la red y que sea un elemento que colabore y que ayude con la estabilidad por ejemplo en hidroquebet requieren a las unidades de generación de una planta que tengan una constante de inercia compatible con las constantes de inercia existentes en las plantas presentes en la región General Electric publicita un control de inercia eólica en su página web Enercol ha hecho un modelo y ensayos de campo en una turbina eléctrica en una turbina eólica y ha publicado los resultados obtenidos cada vez son más las empresas que hacen equipamientos que están investigando en este tipo de características y cada vez son más las eléctricas que quieren estudiar este tipo de comportamiento y quieren saber si este tipo de operación es igual a los generadores íncronos convencionales y qué diferencias hay y qué problemas pueden traer también este tipo de comportamiento por ejemplo National Grid está trabajando en la primera norma de equipos que den este tipo de servicios a la red hasta ahora hemos estado analizando la red actual el incremento de sistemas de distribución y transporte con redes híbridas de diferentes topologías y ahora vamos a hablar de una herramienta enfocada al estudio de estabilidad y diseño de este tipo de red inicialmente os voy a hacer una pequeña introducción de qué forma esta herramienta es capaz de funcionar en esta red actual en contraste con otras herramientas que están preparadas para estudiar la estabilidad de los sistemas tradicionales de hacer y que no se adecúan a los retos técnicos planteados por los nuevos escenarios os voy a dar una pequeña descripción de cómo es esta herramienta y os voy a enseñar un caso de estudio donde se ha utilizado la herramienta para el análisis de estabilidad de red previo a la descripción de la herramienta ahora os vamos a hablar de por qué es necesario esta nueva herramienta cuáles son las nuevas características de la red actual que la hacen necesaria también vamos a hablar de las alternativas existentes y de las carencias de estas herramientas en las redes del futuro como resumen de lo anteriormente comentado se puede decir que tenemos una red eléctrica que no está aumentando sus infraestructuras al ritmo que está aumentando la demanda tenemos cada vez más equipos que están conectados a la red por medios de electrónica de potencia y esto hace que la red cada vez tenga menos inercia y tenga más elementos que no son pasivos y tienen unas dinámicas rápidas que están afectando a la estabilidad de red tanto a la estabilidad general de la red por medio de su falta de inercia y por medio de las fluctuaciones de potencia como la estabilidad local en zonas contiguas a estos elementos ya que cada vez más a estas renovables se les exige conectarse en lugares en los que la capacidad de red es menor se les requiere a los equipos conectarse en lugares con una potencia de cortocircuito cada vez menor los mejores emplazamientos ya están utilizados y las renovables empiezan a conectarse en sitios remotos con unas redes más débiles y como consecuencia tenemos mayores problemas de estabilidad estos convertidores interactúan entre ellos creando problemas de estabilidad local tenemos una red cuya estabilidad está comprometida por los nuevos elementos y la aproximación por la cual la estabilidad del sistema estaba asegurada por las grandes máquinas rotativas ya no es válida ya no se puede decir que con el estudio de la estabilidad de las grandes máquinas se asegura la estabilidad del sistema tenemos nuevos equipos conectados en zonas remotas que afectan la estabilidad localmente pero también vemos que la inercia del sistema se ve reducida y que tenemos que introducir nuevos equipos que ayuden a que esa inercia del sistema se mantenga los estudios de estabilidad de la forma que se hacían hasta ahora hay que cambiarlos hay que estudiar la estabilidad de forma global no es válido con estudiar la estabilidad de las grandes máquinas y asegurar la estabilidad de los elementos conectados a red frente a una red infinita que no monta ante sus variaciones los nuevos equipos afectan a la red y hay que introducirlos en los estudios también aparecen nuevas configuraciones de red con elementos en corriente alterna y continua que necesitan ser estudiados teniendo en cuenta todas sus dinámicas sus interacciones y sus sistemas de control cruzados necesitamos una herramienta que nos deja hacer una notación simbólica de los problemas para poder hacer análisis paramétricos de la estabilidad de red para diferentes situaciones ¿Cuáles son las alternativas existentes que tenemos hasta ahora para hacer estudios de estabilidad de red? Actualmente contamos con las simulaciones de transitorios electromagnéticos para este tipo de análisis son una herramienta que tiene en cuenta todas las dinámicas de un convertidor pero que generalmente son muy precisas y muy detalladas pero que se suelen utilizar para estudios muy locales de conexión de equipos de metrónica de potencia no nos dan un análisis de la estabilidad en sí sino que solo nos dan una respuesta temporal ante una situación muy concreta y sirven para el estudio de la conexión de equipos en un emplazamiento concreto por otro lado tenemos herramientas de análisis de estabilidad pero consideran los circuitos eléctricos como algo cuasi estático y se centran principalmente en la estabilidad de las oscilaciones de naturaleza lenta normalmente relacionadas con las oscilaciones electromecánicas típicas de los grandes generadores las herramientas de análisis de estabilidad actuales solo hacen un estudio de las oscilaciones de naturaleza lenta y sirven para estudiar las oscilaciones de los grandes generadores consideran la red eléctrica como algo estático y no dinámico las figuras de la derecha nos muestran los modos de oscilación de un sistema en función de su frecuencia natural de oscilación en la gráfica superior podemos observar un sistema tradicional en el que las oscilaciones mecánicas son mucho más lentas que las eléctricas y además estas oscilaciones están desacoplas en la gráfica inferior tenemos los modos de oscilación de un sistema con convertidores electrónicos de potencia ya no existe una diferenciación entre los modos de oscilación eléctricos y mecánicos todos los modos de oscilación están acoplados entre sí en el caso de un sistema tradicional los modos de oscilación rápidos se pueden considerar estáticos es decir la red se considera como unas impedantes fijas que no varían con la frecuencia y se estudia la dinámica de los elementos rotatorios conectados a la red pero en una red dominada por convertidores ya no se puede hacer esta diferencia entre los estados rápidos de red y los estados lentos del convertidor por lo tanto ya no nos valen las herramientas clásicas que separaban los sistemas en dos partes las dinámicas lentas y las rápidas estáticas como conclusión de todo esto observamos que es necesaria una nueva herramienta para poder hacer este tipo de análisis pasamos a la descripción de la herramienta para el diseño y estudio de redes híbridas dominadas por convertidores hablaremos brevemente de los objetivos de la herramienta y describiremos sus características generales analizaremos la forma de definir los elementos del sistema y los casos de prueba y mostraremos los resultados de las simulaciones y los análisis realizados como hemos ido recalcando es una herramienta que viene a suplir las carencias que tienen las actuales de estudio de estabilidad que no nos sirven para los sistemas complejos formados por múltiples convertidores de potencia la herramienta debe de ser capaz de capturar las dinámicas rápidas asociadas al control de los convertidores y sus interacciones con los restantes elementos de la red eléctrica además ha de ser capaz de estudiar la estabilidad de sistemas híbridos modernos en los que se unen tanto redes de corriente alterna como de corriente contiva y se estudien las interacciones entre sistemas pasamos a describir el funcionamiento de la herramienta se trata de una herramienta modular abierta en la que se pueden ir generando nuevos elementos cada componente se va conectando a la red para crear un caso de estudio inicialmente se definen las ecuaciones a nivel de componente se desarrolla el modelo de cada elemento y para cada uno se definen las ecuaciones diferenciales que rigen este elemento y todas las ecuaciones algebraicas que relacionan los estados esto nos da cuál es el comportamiento de ese elemento también se definen unos puertos de conexión que son los que hacen que estos componentes individuales puedan ser conectados con otros elementos para realizar un sistema completo por los puertos irán las señales de control y las medidas y los nodos serán los puntos en los que se hacen las conexiones eléctricas de esta forma definiendo diferentes componentes tendríamos una librería de elementos para ser más tarde conectados entre ellos por otro lado vamos a tener un fichero o un lugar donde se van a unir estos elementos individuales y vamos a crear un sistema general donde se van a definir automáticamente las ecuaciones del sistema completo incluyendo todas las ecuaciones dinámicas del sistema eléctrico que queremos representar no vamos a considerar ningún elemento como estático o como una impedancia fija sino que vamos a tener en cuenta la dinámica de todos los elementos del sistema una vez que tenemos las ecuaciones de todo el sistema se obtiene se obtiene un modelo linealizado para poder hacer un estudio modal del sistema finalmente la herramienta nos va a permitir hacer el análisis modal en el dominio del tiempo es decir el cálculo de los valores propios factores de participación y sensibilidad paramétrica también haremos el análisis en el dominio de la frecuencia obteniendo las funciones de transferencia las impedancias equivalentes de cada sistema y luego también simulaciones en el dominio del tiempo más adelante vamos a ver cuáles son todas estas características y cuáles son las salidas que nos da el sistema lo primero que hay que hacer para definir un sistema es realizar la definición de los elementos que lo componen aquí podemos ver el ejemplo de la definición de un elemento de red que sería una resistencia con una inductancia en serie y lo vamos a definir en un marco de referencia rotatorio con la frecuencia de red este elemento está definido por la ecuación vectorial que tenemos a la derecha en nuestro caso y para nuestra herramienta por un lado tendríamos las ecuaciones diferenciales de la inductancia tanto para la corriente tanto para componente B como para la componente Q esas serían las ecuaciones diferenciales de la corriente por la inductancia y se definirían los dos valores uno para cada componente por otro lado tendríamos las ecuaciones algebraicas que en este caso son las que nos igualan las corrientes de salida y entrada con las corrientes de la inductancia tenemos que definir claramente que la corriente que entra y sale dentro de la dentro de la inductancia es la misma sobre la que vamos a aplicar luego la derivada más tarde se definen también los nodos eléctricos y sus variables en este caso los nodos eléctricos son son los dos extremos de la inductancia y la resistencia y las variables del nodo serían las corrientes y las tensiones en cada uno de los extremos finalmente se han de definir las variables de puerto estas variables de puerto serían la frecuencia del marco rotatorio y las posibles medidas de tensión y corriente de la inductancia para que más tarde fuesen utilizadas por algún sistema de control una vez de que tenemos todos los elementos individuales definidos lo que tenemos que hacer es definir los casos de prueba en un fichero se han de enumerar los elementos que componen el caso y cómo se unen entre ellos la representación de los sistemas se pueden hacer de múltiples formas y marcos de referencia siendo posible representar tanto sistemas de corriente continua como de corriente alterna los componentes se agrupan en cinco grandes tipos de elementos como son los generadores las líneas las cargas los convertidores y los controles todos estos elementos una vez enumerados los uniremos dentro de un caso de estudio del que haremos en la análisis inicialmente se enumeran todos los elementos que componen el caso de estudio agrupándolos según los cinco tipos de componentes existentes posteriormente se definen los nodos y puertos de conexión que realizarán la unión de los componentes y finalmente a cada componente se designarán los nodos y puertos definidos con ello tendremos completamente definida la estructura de nuestro caso de estudio en el caso de la imagen tendríamos un sistema hídrico compuesto por una red alterna y otra de continuo en la red de alterna tendríamos un generador con su sistema de control unido a la línea 1 que sería una línea de corriente alterna en esta línea de alterna tendríamos tres cargas de alternas que serían la carga 1 carga 2 carga 3 y un convertidor conectado este convertidor haría la unión con un sistema de corriente continua que tendría un control propio y colgando del sistema de corriente continua de este convertidor tendríamos una línea de continuar y una carga de continua como vemos en este sistema podemos definir un sistema híbrido y podemos definir el control de ambos sistemas finalmente definimos unas características para cada elemento qué tipo de comportamiento tiene y qué parámetros lo define también definiremos cuáles son los parámetros que van a poder ser variables para hacer unos estudios de barrido para ver qué es lo que ocurre cuando hacemos variar esos parámetros y cuáles son los diferentes puntos de operación en los que realizar los análisis esto nos permite analizar la influencia de todos los elementos del sistema tanto los elementos pasivos como los elementos del sistema de control y podemos hacer un análisis global y ver lo que ocurre cuando cambiamos estos parámetros una vez realizados los estudios la herramienta nos devuelve diferentes salidas una de las salidas que obtenemos es la simulación del sistema esta simulación es el cálculo de la respuesta temporal del sistema se definen diferentes entradas temporales para unas para unas entradas del sistema y se observa cómo varían las variables del sistema con el cambio de estas entradas del sistema tenemos dos tipos de resoluciones del sistema por un lado está la resolución del sistema no lineal y por otro lado está la resolución del sistema linealizado uno de los dos casos nos resolve directamente todas las ecuaciones algebraicas algebraicas y diferenciales del sistema y sería la solución del sistema no linealizado que no tendría los errores propios de la linealización y por el otro lado tendríamos la respuesta del sistema linealizado si los dos sistemas no son muy diferentes ante variaciones pequeñas de las entradas lo que nos estaría diciendo esta validación es que los resultados obtenidos por el resto del análisis son válidos ya que la resolución lineal del sistema no difiere mucho de la no lineal en cambio también en cambio si las entradas que si las variaciones que tenemos en las entradas son grandes el sistema linealizado ya nos ya nos serviría y solo nos vale la resolución del sistema no lineal que nos daría la verdadera respuesta del sistema otra de las salidas del sistema es el análisis en el dominio del tiempo por un lado nos dan los autovalores los autovalores son las frecuencias a las que oscila naturalmente el sistema ya que velocidad se amortigua este resultado nos da todos los autovalores y todos los modos de oscilación de este sistema y la información que nos da es por un lado nos dice cuáles son las principales frecuencias a la que ese sistema puede oscilar y por otro lado nos dice de esas frecuencias cuáles son las que están más o menos amortiguadas las frecuencias que estén menos amortiguadas o los modos de estilación que estén menos amortiguados son aquellos que podrían darnos mayores problemas de estabilidad en el sistema para cada uno de estos autovalores el sistema nos da también los factores de participación que son los factores de participación los factores de participación nos dan una idea de qué variables qué magnitudes del sistema participan en cada modo de oscilación entonces sabríamos para cada modo de oscilación en qué elementos del sistema se producen estas oscilaciones y qué variables de esos elementos son las que toman parte en esas oscilaciones entonces sabríamos cuáles son los elementos que tenemos que tocar o los elementos que tenemos que modificar para hacer que las oscilaciones se amortiguen o no o para cambiar el valor de la frecuencia de esas oscilaciones y por otro lado para cada para cada autovalor tendríamos también un estudio de sensibilidad paramétrica esta sensibilidad paramétrica nos indicaría cómo influye cada uno de los parámetros en estos en estos autovalores nos estaría diciendo para cada parámetro de simulación si ese parámetro hace que ese autovalor se amortigüe o no nos diría de qué forma tenemos que variar esos parámetros para amortiguar esa oscilación esta información es muy interesante a la hora de diseñar elementos que nos estaría diciendo que si aumentando el tamaño de cierto elemento conseguiríamos hacer el sistema más estable o nos estaría diciendo qué parámetros del control deberíamos variar para conseguir amortiguar esas oscilaciones siguiendo con los resultados de los análisis del sistema en el dominio del tiempo vemos las gráficas de los estados en función de la frecuencia de los modos de estudiación aquí lo que se nos representan son todos los estados del sistema y por otro lado vemos la frecuencia de los modos de oscilación cada modo de oscilación lo representamos por su frecuencia natural de oscilación de esta forma podemos ver los estados con qué otros estados están relacionados y cuáles son las frecuencias de oscilación de cada uno de los estados podemos ver que algunos estados sólo oscilan a unas frecuencias dadas y otros oscilan a otras frecuencias y podemos ver las interacciones entre los diferentes estados por otro lado también se nos representa una solución global de la sensibilidad paramétrica del sistema para cada uno de los estados se nos representan cuáles son los parámetros que más cuáles son todos los parámetros del sistema y entre todos los parámetros del sistema con un mapa de colores se nos indica cuáles de los parámetros tienen mayor influencia en ese modo de oscilación finalmente se realizan los barridos paramétricos en estos barridos paramétricos podemos ver cómo los modos de oscilación cómo varían cuando realizamos la variación de diferentes parámetros finalmente vamos a presentar un caso de estudio en el que hemos realizado todos estos estudios el caso que vamos a presentar es el de una red compensada capacitivamente hemos elegido este caso porque es un caso que no seríamos capaz de estudiar con ninguna de las herramientas de estudio de estabilidad existentes en la actualidad os vamos a presentar el caso de un convertidor conectado a una red con compensación serie capacitiva como podéis ver se trata de un convertidor completamente definido por su sistema de control conectado a una línea en la que remotamente está alimentado por una serie por una línea que está compensada serie por un condesador con un condesador además de esta línea con un condesador tenemos en serie en paralelo otra línea que no tiene compensación capacitiva una vez analizados los modos de oscilación de este sistema vemos que existen unos modos de oscilación de muy baja frecuencia que están muy cerca de ser inestables entonces para este caso con los parámetros de control de este convertidor vamos a analizar qué es lo que se podría hacer para aumentar la estabilidad del sistema o vamos a ver cuáles son los parámetros que influyen en la estabilidad de esos modos de oscilación inicialmente vamos a hacer un estudio de cómo afectan los elementos de red a estos modos de oscilación inestables por un lado vamos a ver cómo afectan los elementos de la línea y vamos a ver cómo varían los modos de oscilación al cambiar estos elementos la inestabilidad de estos modos de oscilación aumenta al aumentar la compensación seria de la línea cuando aumentamos el condensador la inestabilidad aumenta y tenemos que para compensaciones grandes la línea se nos convierte inestable la inestabilidad de este sistema también varía al variar la impedancia de la línea compensada entonces definimos cuáles son los valores para los que este sistema podría ser inestable o no y vemos claramente como al aumentar el valor del condensador y al aumentar la compensación el sistema se vuelve más inestable finalmente evaluamos cómo afecta el control a estos modos de oscilación lo primero que hacemos es evaluar estos modos de oscilación para diferentes puntos de operación variamos los sets points de potencia del equipo y vemos cómo varía el valor de las oscilaciones cuando variamos el set point la consigna de potencia del equipo por otro lado empezamos a variar parámetros del control y vemos que variando ciertos parámetros del control conseguimos amortiguar las oscilaciones en los condensadores serie colocados en la zona remota de la línea finalmente vemos también que las prestaciones del PLN influyen en las oscilaciones de los condensadores remotos y optimizamos el control del sistema de esta forma vemos cómo se puede ajustar los parámetros del control del sistema para limitar las hostilaciones en los puntos remotos de red finalmente os vamos a presentar los trabajos futuros que creemos que se deberían hacer en la herramienta para finalizar y tener un buen funcionamiento creemos que para realizar una herramienta más eficaz deberíamos desarrollar una interfaz gráfica que nos ayude con la definición de los casos de estudio por otro lado deberíamos profundizar en los métodos de resolución temporal de ecuaciones no lineales para la resolución de sistemas complejos por otro lado también nos gustaría profundizar en el análisis de estabilidad basado en impedancias y ser capaces de definir en los puntos en los que queremos que ese análisis de impedancias sean realizados por otro lado cuando el sistema es muy complejo nos gustaría ser capaces de reducir el orden de los sistemas complejos y analizarlos de una forma más sencilla por otro lado creemos que el sistema debería ser capaz de generar modelos agregados cuando colocamos sistemas muy similares conectados en paralelo o en serie en una zona cercana también creemos que deberíamos mejorar el cálculo sistemático del punto de operación y creemos que también deberíamos de introducir la posibilidad de realizar sistemas de control discretos y ver el efecto que tiene la discretización en los controles Esto ha sido todo Muchas gracias por vuestra atención Con cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo Aquí tenéis los detalles de mi contacto